amigas amigos bienvenidas bienvenidos a otro vídeo en esta manifestación en apoyo de Gaza de toda palestina esta manifestación es en el condado de Manhattan en la ciudad de Nueva York ahora mismo la marcha está en la calle 42 entre la quinta y la sexta avenida a un lado del parque que se llama Bryant Park aquí a un lado en la esquina de la calle 42 y la sexta avenida se encuentra el monumento del ex presidente mexicano Benito Juárez cuando Benito Juárez era presidente de México los franceses invadieron México y el pueblo mexicano luchó en contra de la invasión de la ocupación francesa a México ahora el pueblo palestino ha estado luchando en contra de la invasión la ocupación de palestina por parte de los sionistas 75 años de resistencia el pueblo indígena palestino es un gran ejemplo de lucha de resistencia y para quizás la gente mexicana puede entender más esto de las invasiones primero los españoles invadieron los pueblos originarios los españoles rateros terroristas que invadieron México pues robaron recursos naturales mataron miles y miles de personas indígenas en México y como les decía cuando el presidente Benito Juárez era presidente ahora sí que era presidente de México los franceses invadieron México también siempre es importante recordar que el partido demócrata de los estados unidos de américa invadió México en 1846 específicamente el presidente demócrata del partido demócrata James Knotts Paul que era un supremacista blanco pues le pidió al Congreso de Estados Unidos que declarara la guerra entre comillas que no fue una guerra fue una invasión y el congreso pues estaba si no mal recuerdo estaba controlado por políticos demócratas el partido demócrata es muy viejo tiene muchos años en 1846 el partido republicano no existía por eso digo que fue el partido demócrata que invadió méxico y la invasión de méxico fue con la intención de robar territorio mexicano igual que la invasión de los sionistas a palestina fue con la intención de robar territorio palestino lo que está pasando en palestina no tiene nada que ver con religiones antes que los sionistas invadieran palestina había personas musulmanas cristianas judías y posiblemente había personas que no tenían ninguna religión y no era un problema el problema fue cuando los sionistas invadieron palestina con el propósito de robar territorio palestino entonces es importante conocer un poco por lo menos un poco de la historia cuando la gente dice que el partido demócrata es mejor que el partido republicano es porque no conoce la historia del partido demócrata el partido demócrata tenía personas esclavas negras en la casa blanca el presidente james no spoke invadió méxico compraba niñas negras esclavas compraba niños negros esclavos y por supuesto también compraba personas adultas negras esclavas y cuando era presidente tenía 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 personas negras esclavas trabajando en la casa blanca cuando la gente apoya vota por políticos demócratas pensando que son mejores que los republicanos pues es que no conocen la historia de los políticos demócratas los políticos demócratas del partido demócrata robó tierras a los pueblos originarios aquí en los estados unidos de américa el partido demócrata el partido republicano son dos caras de el mismo imperio yanqui terrorista ahora estamos aquí en la esquina de la calle 42 y la sexta avenida donde está el monumento al presidente benito juárez y estamos caminando hacia time square esta marcha empezó frente a las oficinas de la senadora christian y así se pronuncia su nombre en la descripción del vídeo les dejo la información esta senadora es demócrata es del partido demócrata es una accionista es una corrupta la senadora la senadora recibe mucho dinero miles de dólares para su campaña de grupos sionistas acaba de estar en el estado sionista terrorista de israel pues estos políticos demócratas van a israel a decirles abrazarlos y decirles que apoyan a israel incondicionalmente políticos demócratas y republicanos aquí en los estados unidos son la misma porquería yo no entiendo por qué porque hay personas mexicanas personas latinas que dicen que son de izquierda y apoyan votan por políticos demócratas lo que están diciendo gaza nos haces orgullosos orgullosas del río al mar palestina será libre del mar al río palestina vivirá por siempre acá estamos llegando a time square no sé dónde van a terminar la manifestación empezó a las 2 de la tarde no a la a la a las 2 ya no recuerdo creo que sí a las 2 y ya son como a las 5 de la tarde a las 6 de la tarde hay una manifestación aquí mismo en esta área en apoyo de yemen el día jueves 11 de enero de 2024 los estados unidos de américa y el reino unido bombardearon yemen como 12 lugares en yemen yemen está apoyando a palestina y como los estados unidos de américa los políticos demócratas y republicanos y el reino unidos están apoyando al estado sionista terrorista de israel entonces bombardearon a yemen para que yemen deje de apoyar a palestina eso que joe biden y los políticos en el reino unido hicieron es terrorismo lo que los estados unidos de américa el reino unido canadá y otros países han hecho por muchos años es terrorismo pero luego dicen que grupos en palestina en otros lugares son terroristas o sea los terroristas dicen que los grupos de resistencia son terroristas es importante recordar que cuando nelson mandela estaba luchando en contra del apartheid en sudáfrica los políticos demócratas y republicanos aquí en los estados unidos de américa decían que nelson mandela era terrorista sudafrica ha llevado a la corte internacional de justicia a israel por el genocidio que está cometiendo en contra del pueblo indígena palestino en gaza el primer día en la corte fue el jueves 11 de enero de 2024 el 11 de enero los abogados representando a sudáfrica explicaron mostraron evidencia de lo que israel está haciendo el viernes 12 de enero de 2024 el viernes 12 de enero de 2024 los abogados de israel pues se defendieron pero yo no sé que van a presentar de evidencia los soldados sionistas nazis de israel han hecho videos de sus crímenes bueno estamos ahora en times square voy a terminar el video acá les dejo más información en la descripción de este video nos vemos en el siguiente video que estén muy bien